El tema distinto le espera también de la información acontecida ya en la colonia Villasonora. Le adelanto un poco sobre esta noticia, un enfrentamiento armado cobró la vida de una persona en información extraoficial hasta el momento, fue a las afueras de una tienda de autoservicio. La colonia se encuentra pues prácticamente sitiada, está acordonada a los accesos de la colonia Villasonora. Más adelante le doy a conocer también imágenes sobre este hecho suscitado hace aproximadamente una hora. Tema distinto, le quiero comentar que ayer el sistema de radades de la Fuerza Aérea Mexicana detectó un vehículo, un vuelo, un vehículo ligero, un clandestino en el espacio aéreo de Acapulco. Iniciando un helicóptero Blackhawk, la persecución de una avioneta hasta las inmediaciones de Ures, desde Guerrero hasta Ures, donde la nave aterrizó a las 18.50 horas. El teniente coronel Ernesto Leiva, subjefe del Estado Mayor en la Cuarta Zona Militar, dijo que se trata de una avioneta Cessna, con matrícula al parecer sobrepuesta y fue seguida desde la base aérea militar en Zapopan, Jalisco. La avioneta hizo una escala en Cajeme, donde abasteció de combustible y se levantó de nuevo, siendo perseguida hasta una pista clandestina entre las poblaciones del Seguro y Rancho Viejo, municipio de Ures. Ahí era esperada por agentes de la Armada en tres vehículos, quienes dispararon con ametralladoras los sicarios presuntos delincuentes, AK-47, en contra del helicóptero, repeliendo la agresión, fueron los soldados de infantería que acompañaban a los pilotos y eran apoyados por las fuerzas militares en tierra. No hubo detenidos, pero se logró el decomiso de la avioneta con poco más de 218 kilos de cocaína, 1.650 kilos de marihuana, había chalecos, había fornituras, tres fusiles de asalto, un revólver también, 3.57 Magnum y 25 cargadores abastecidos con 7.305 cartuchos útiles para las armas largas. Todo lo asegurado fue turnado al agente del Ministerio Público Federal en la capital del Estado. Aquí están las fotografías de este decomiso, de este impresionante decomiso también, sobre todo de cocaína y una persecución que duró desde el Estado de Guerrero hasta las inmediaciones de Ures, aquí en Sonora.